de la formación integral de los trabajadores de la educación con perspectiva de género y en un lenguaje inclusivo. Por suerte, estamos iniciándolo. Así, desde el seno de la comunidad de mujeres de nuestro sindicato, surge esta iniciativa, surge esta iniciativa de crear este sitio web de Comus Centro 23, el cual, pues todos lo sabemos, está integrado por cinco comunidades de aprendizaje y socialización de prácticas docentes y experiencias de vida que contribuyan al desarrollo integral de las personas. Simplemente por hacer una breve referencia al término comunidad, pues este término sabemos que se acuña desde la perspectiva de agremiados, donde comparten estas características, intereses y objetivos en común, referente a la relevancia social que tiene esta noble tarea a la cual nosotros nos dedicamos. Me voy a tomar la libertad de darles a conocer el orden de participaciones que tenemos esta tarde, previo a la conferencia de derechos humanos, a la cual también estamos todos invitados a participar. Quiero comentarles que en esta tarde tendremos la presentación de la exposición de los motivos por parte de la maestra Irma Ortega Lima. Después de la participación de la maestra Irma, tendremos el mensaje del señor secretario general de la sección 23, el maestro Alejandro Ariza Alonso. También tendremos la participación de la maestra María Antonieta García Lascurain, que es la coordinadora del colegio nacional del CENTE 23, ¿verdad? Y también vamos a, está en vinculación ella. También tendremos el mensaje de la maestra Lucila Garfias, secretaria del CENTE, también ella hará el favor de tomar uso de la palabra. Posteriormente tendremos la exposición del video del sitio web COMUSENTE 23. Posterior a ello, estaremos recibiendo la presentación de la embajadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la licenciada Ángeles Hernández Mendizábal, quien dará el encuadre también a nuestro sitio web. Entonces, sin más preámbulo, yo le dejo la palabra a la maestra Irma, quien nos va a dar a conocer su participación esta tarde. Maestra, por favor. Con el permiso de nuestro secretario general, el maestro Alejandro Ariza Alonso, del acompañamiento que hoy nos da la maestra Lucilia Garfias Gutiérrez, me permite hacer la siguiente exposición de motivos de esta comunidad que viene vinculada al sitio web COMUSENTE 23. Ya casi cuatro años hemos venido trabajando en la construcción de una cultura en igualdad de género y derechos humanos, así como en el desarrollo integral de los trabajadores de la educación a partir de una agenda validada e impulsada siempre por el maestro Alejandro Ariza Alonso, secretario general de la sección 23 del centro. La Secretaría de Equidad de Género y Derechos Humanos ha desarrollado una serie de acciones encaminadas a generar conciencia. Dentro de ellas está la formación de redes y comunidades de mujeres para vincularse con las instancias gubernamentales como la CNDH, entre otras, y promover acciones tendientes a la generación de igualdad en los distintos ámbitos de intervención sindical. La ruta trazada desde la dirección del CENDEL CENTE ha sido fundamental. Hoy agradezco de manera especial la presencia de la maestra Lucila Garfias, quien da muestra del poderío genérico, promotora de la cercanía con los agremiados, mujer coherente con su actuar, y quien, sin saberlo, en su discurso del Día Internacional de la Mujer, celebrada en la Ciudad de México en marzo pasado, nos permitió elaborar que cada paso que damos en el camino para la erradicación de la violencia ha sido certero, mas no cumple con la cobertura anhelada. Aquella fecha, bajo el convenio de colaboración asignado entre nuestro secretario general, el maestro Alfonso Cepeda Salas, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nuestro compromiso es de 10 con el enfoque a promover y fomentar el respeto y los derechos fundamentales de las personas, la discriminación contra las niñas, las trabajadoras de la educación, las madres de familia y las abuelas, a través de diferentes acciones que propiciaran una nueva cultura de igualdad de derechos y oportunidades. Nos dejó muy en claro que deberíamos organizarnos, organizarnos como género para cuidarnos, para generar espacios libres de violencia, pero con plena conciencia de que tenemos que tener respeto, la empatía, la solidaridad, para después involucrar a nuestros compañeros. La situación de confinamiento trajo consigo una oportunidad para acercarnos a través de las distintas redes sociales, logrando acrecentar la antes red de mujeres, hoy Comunidad de Mujeres Cente 23, eligieron un lema por la equidad y la no violencia, solicitaron... una columna llamada Visión Docente. que el día de hoy cuenta con 30 colaboradores, hombres y mujeres trabajadoras de la educación, que sin pensarlo se desprende lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es el tiempo, de forma entusiasta y libre, con el anhelo legítimo de contribuir a la identidad familiar y a la fraternidad que debe caracterizar a los trabajadores de la educación. Un reconocimiento público y sincero a este gran colegiado interdisciplinario, que le apuesta al análisis a la red de mujeres, que la reflexión sea no solo el ejército intelectual de Cuebla y México, sino el ejército integralmente dotado de las herramientas para desarrollar niños, niñas y adolescentes con el pleno, felices y conscientes. Compañeras y compañeros, este espacio es suyo. Súmense a construir un magisterio fortalecido. Gracias. Escuchamos su mensaje. Soy yo. Soy yo. Adelante, maestro Alex. Gracias, maestra Irma. Parece que hubo un pequeño ahí detalle en el audio y se perdió. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes estamos enlazados por esta vía tecnológica. Saludo con respeto a la maestra Lucila Garfias Gutiérrez, secretaria de Equidad, Género y Derechos Humanos. Quiero que sea el conducto, maestra Lucy, para llevarle un saludo a nuestro secretario general, el maestro Alfonso Cepeda Salas, que le diga que en el Comité Ejecutivo Nacional, con su presencia en esta actividad, se fortalece el trabajo de la sección 23. Y que al mismo tiempo, nosotros hemos estado desde este comité seccional, pendientes y dándole difusión y seguimiento a la agenda sindical. Gracias, maestra, por estar presentes con nosotros. Gracias, maestra Irma Ortega Lima, secretaria de Equidad, Género y Derechos Humanos, en la sección 23. Y también por impulsar, por dar seguimiento y por estar atendiendo de manera muy responsable, su responsabilidad estatutaria en esta secretaría. Gracias, maestro Gregorio, quien nos hizo el favor de coordinar también los esfuerzos de esta importante actividad. Sin lugar a dudas, que en esta tarde, en la que nos hemos reunido para hacer el lanzamiento del sitio web como CENTE 23, es un evento de trascendental importancia para la vida de la organización sindical y para los proyectos que se impulsan desde esa secretaría. Es indudable que en nuestra organización sindical, desde su nacimiento, hace ya casi 77 años, hemos impulsado fundamentalmente y como premisa fundamental la defensa de los derechos de las y los trabajadores agremiados a nuestro sindicato, la defensa de la educación y la escuela pública y de manera corresponsable, de manera alterna también, esto que hoy estamos impulsando con mayor énfasis, mujeres y hombres sindicalizados, agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que es la equidad, la igualdad, que es la defensa de los derechos humanos y por eso en estos cuatro años hemos impulsado cursos, hemos impulsado conferencias, hemos impulsado grupos en redes sociales para que con la participación de quienes se involucran en este tema, vayamos superando esos rezagos sociales que le aquejan a nuestra sociedad. Esta comunidad y también el saludo para todos los colaboradores de la misma, sin lugar a dudas que dejará huella en el tema que muchas veces se ha rehuido abordarlo. Seremos parte de esa comunidad en donde la participación de cada uno de ustedes con sus sugerencias, con sus recomendaciones, también iremos construyendo y perfeccionando este esquema que hoy inicia en esta comunidad. Por eso agradezco y reconozco la participación distinguida de quienes estamos en esta tarde enlazados, pero también les pido que se conviertan en el ejército, que le dé difusión a actividades de esta naturaleza y que vayamos cambiando nuestra mentalidad para que esa aspiración que tenemos de la igualdad, de la equidad y del respeto de los derechos humanos, cada vez se vaya mejorando y cada vez se vaya convirtiendo en una gran realidad para mejorar la sociedad en la que estamos viviendo. Solo quiero decirles, concluir, diciéndoles que me da mucha satisfacción que podamos ser una pieza que contribuya a esta aspiración de la sociedad en general, que haremos lo propio, que seguiremos impulsándolo, que pondremos nuestro granito de arena para que logremos los grandes objetivos que nos hemos trazado en esta organización sindical. Muchas gracias, maestra Irma. Muchas gracias, maestra Lucy. Y estamos pendientes para seguir desde nuestra trinchera, haciendo lo que nos corresponde y poder trascender en la historia de nuestra organización, en la historia del sistema educativo nacional, en la historia de nuestro querido México. Buenas tardes. Gracias, señor secretario. Muchas gracias por su apoyo. Está también con nosotros la maestra Marintanita García Lascuray. Le damos la más cordial bienvenida. Un saludo, maestra Toni, porque así le decimos cariñosamente. Y vamos a dar paso al mensaje que nos tiene preparado la maestra Lucy. Que también, pues así la conocemos, maestra Lucy, es parte de la cercanía que ustedes han fomentado hacia nosotros. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero entregarles el saludo respetuoso y fraterno de nuestro secretario general, el maestro Alfonso Cepeda Salas, maestro Alejandro Ariza Alonso, nuestro secretario general de la sección 23, de su parte, con muchísimo gusto, registro su mensaje, registro el comentario para nuestro líder, para el maestro Alfonso. Y sabe que me da muchísimo gusto poder participar en las entidades, en su sección, la sección que está presente. Estar aquí, estar presente, sumarme a toda la iniciativa, que vaya en el sentido de mejorar nuestro hacer político, que tiene la información que nos hemos propuesto desde todas las vías, tener para construir una sociedad más cualitaria. Yo también agradezco a esta invitación con mucho gusto, agradeciéndoles, agradeciéndoles a la maestra Irma Ortega por su trabajo, al Comité Ejecutivo de Inspección. Y hoy reconociendo esta iniciativa, sin duda relevante, no podemos visitar las herramientas tecnológicas, fuera de redes, y la invitación que hace el maestro Alejandro para que le den vida a este sitio que hoy es un lanzamiento y es el punto de partida. Es una herramienta, pero finalmente tendrá, será de utilidad y cubrirá el propósito en la medida de que todos participemos, todos hagamos uso de la información que ahí se abierta y en las diferentes actividades que se difundan o que se suban al mismo. Entonces, estar aquí de verdad es importante y quisiera también extender un reconocimiento a nuestras compañeras y compañeros que con vocación de servicio, con el compromiso que nos caracteriza, pues hemos hecho posible que hoy en la distancia por la pandemia COVID-19, hayamos asumido ese compromiso de cumplir con nuestra responsabilidad educativa y aún con las carencias, aún con la distancia y sin las herramientas tecnológicas muchas veces, hayamos mantenido vigente el sistema educativo nacional cumpliendo con nuestra responsabilidad educativa. De parte, el maestro Alfonso Cepeda, el reconocimiento a ese compromiso y a esa vocación de servicio que siempre ha habido en todos quienes integramos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De igual manera, reconocer el trabajo del Comité Seccional que encabeza a nuestro amigo, nuestro compañero, el maestro Alejandro, porque a pesar de las condiciones adversas en las que estuvimos o estamos todo este tiempo, el trabajo sindical no ha parado. O sea, no debemos, no podía pararse de ninguna manera, porque la problemática laboral, profesional, nosotros como trabajadores ahí están y el CENTE no podía ser ajeno, su diligencia no podía permanecer ajeno en este lapso en que nos ha obligado a estar en confinamiento. El reconocimiento al Comité Seccional por su vocación, por su compromiso sindical y al servicio de nuestros compañeros. Hoy, particularmente, participar en este evento importante que va en dos sentidos, el lanzamiento del sitio web de la Comunidad de Mujeres de la Corte 23 y la conferencia que tiene que ver ahí con el tema de las personas con discapacidad, pues son dos asuntos y dos temas que están en la agenda fiscal, que no podemos obviar, particularmente la primera, pues tiene que ver con una de las líneas estratégicas que se trabajan desde el CENTE y que hombres, mujeres, principalmente las compañeras, mujeres trabajadoras de la educación, hemos estado insistiendo desde el origen del CENTE, la necesidad de generar condiciones para que podamos tener las facilidades de incursionar y de participar sindicalmente en mejores condiciones. Somos un gremio mayoritariamente integrado por mujeres, más del 65% somos mujeres, el resto son compañeros, no quiere decir que unos u otros seamos buenos o manos, simplemente es de la lucha que se ha tenido no solo en nuestro gremio, sino por todas las mujeres en el mundo, es que el hecho de ser mujeres no limita nuestra posibilidad de crecimiento y de aportar a una mejor condición de vida y a un mejor país. Entonces, hay un compromiso del actual Comité Ejecutivo Nacional por emprender todas las acciones necesarias que nos permitan igualdad de las condiciones para participar en igualdad de circunstancias, en los espacios de dirección y en toda la agenda, en la agenda fiscal. Hay números ahí que son muy claros que nos dicen que hay una inequidad y no podemos obviarla y en esa línea se está trabajando y qué bueno que la sección 23 sea ejemplo de ello, maestro Ale, compañeros del Comité Seccional, maestra Irma, pues el reconocimiento por ello. Los comités seccionales básicamente en todo el país están conformados, 26% de mujeres, 74% de hombres, el Consejo Nacional, el 30% son mujeres, el 70% son hombres, el Secretariado Nacional, el 13% son compañeras, el 87% son hombres. Esto quiere decir que hay necesidad de poder llegar a unas acciones que nos permitan participar en igualdad de circunstancias. Por ello, y en el compromiso que hay desde la Dirección Nacional, el pasado 8 de marzo, por motivo del Día Internacional de la Mujer, nuestro líder, el maestro Alfonso Cepeda, signó un gran acuerdo social que agarramos. Nuestro compromiso es de 10, en el que se realizan 10 compromisos básicamente enrumbados a ello, hacer formación, a posicionar los temas, a abrir espacios de participación para las compañeras, de tal manera que se generen las condiciones que estamos reclamando. Entonces, a partir de la firma de este gran acuerdo, nuestro compromiso es de 10, se elaboró y está desplegada toda una agenda de diferentes actividades, videoconferencias, cursos, talleres, diplomados, trabajamos en coordinación con la compañera Antonieta García Lascuráin, ella es la coordinadora del colegiado de vinculación. Desde ahí se direcciona toda la participación al tema de derechos humanos y trabajamos en coordinación. Entonces, la agenda de género es transversal. Todas las secretarías abordan desde la perspectiva de género esta importante actividad. Por ello, la relevancia de la acción que hoy ustedes lanzan de esta actividad se suma a toda la iniciativa nacional para avanzar en el tema de la igualdad de género desde nuestra organización sindical. No podemos desde nuestro espacio como educadores ser omisos en un tema que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con la defensa y la garantía de los derechos humanos, que es un asunto que desde el CENTE, pues igual, está en la agenda y que es una demanda permanente en las diferentes instancias. Felicidades, pues, por esta acción. Me sumo a la invitación que hacemos todos, que hace el maestro Alejandro, para que hoy que se abre este sitio, se le dé vida y cumpla con el propósito y el objetivo por el cual fue diseñado. Entonces, corresponde enriquecerla, corresponde que desde este espacio pudiera ser una acción aislada o no es aislada, forma parte de toda una agenda integral. Contribuyamos a construir un mundo más justo, más equitativo, con igualdad de oportunidades para todas y para todos y con respeto pleno a los derechos humanos de los trabajadores, de la educación, de nuestras niñas, de nuestros niños y de la sociedad en general. Enhorabuena, felicidades al comité, saludos a todos los que están dando seguimiento a sus órdenes, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, maestra Lucy. De verdad que es un placer escucharla y saber que estamos por la ruta correcta. Sin más preámbulo, presento a nuestra embajadora de la CNRH, la maestra Ángeles Hernández Mendizaban, quien por cuestiones de tiempo omitirá el protocolo de los saludos, pero se adentrará muy rápidamente al encuadre del propósito del sitio web, ya que en breves minutos iniciará su conferencia. Adelante, maestra Ángeles. Bienvenida. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Me uno a esta sesión en este momento, pues por cuestiones de logística de aquí de la sala de transmisión de la CNRH, pero realmente sí quiero de manera muy rápida saludar a la maestra Lucy, que alcancé a escuchar un poco de su discurso, al maestro Alejandro Ariza, que es el secretario general de la sección número 23, y por supuesto pues a la maestra Irma. Y quiero comentarles que me siento muy afortunada y muy agradecida por estar escribiendo un párrafo más en la historia del vínculo que existe entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Fíjense que probablemente muchas de las personas que nos están mirando pues han tenido el tiempo, la disposición de ingresar a los cursos que ya tenemos ocho años de estar dando, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosas y muy orgullosos de los frutos que ha dado esta relación. Y uno de esos frutos, en lo personal, para mí, ha sido conocer a la maestra Irma. Yo sé que este es un evento formal, pero me voy a dar la licencia de ser un poquito irreverente y pasarme al tema de lo íntimo. Quisiera hablar de algo íntimo, porque creo que en lo formal siempre tiene que haber un espacio para lo íntimo, porque desde ahí, desde la intimidad, surgen proyectos como el que vamos a hablar el día de hoy. Alguna vez, pues, me tocó ir a trabajar a Puebla, a la sección 23, y me recibió muy gratamente la maestra Irma. En este recorrer los caminos del Estado en cada una de las escuelas que pertenecen a esta sección, pues tuve la oportunidad de conocer más de cerca a la maestra, más íntimamente, por eso es que digo que siempre hay que dar lugar a lo íntimo, porque de ahí salen cosas realmente extraordinarias. Entonces, pues tuve la oportunidad de hablar con ella, de platicar, de platicar de cosas de trabajo, de platicar de cosas personales, pero sobre todo de platicar de los deseos, las ambiciones de la maestra Irma en este tema de la agenda de igualdad de género en el Sindicato Nacional. Y créanme que me sentí muy conmovida, pero además sentí que algo que yo he venido haciendo desde hace muchísimos años, porque yo trabajo con el tema de igualdad de género hace muchísimos años, veo que había tenido eco. Entonces, pues en estas pláticas fue que pude admirar a la maestra Irma por emprender este gran proyecto. Y quiero decirles que los grandes proyectos, los proyectos que suman, los proyectos que van encaminados hacia la promoción de los derechos humanos, hacia el fortalecimiento de una cultura de derechos humanos, y cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de los derechos de las mujeres inevitablemente. Todos estos proyectos se deben aplaudir, todos estos proyectos se deben apoyar, y en ese sentido, yo me alegro mucho de que el maestro Alejandro pues haya estado dispuesto a apoyar este proyecto de la maestra Irma, porque es un proyecto provocador y convocador. Es un proyecto que provoca y que convoca a la conciencia, a la crítica, a la lucha, a la solidaridad, a la sororidad, y a la transformación social. Este tipo de proyectos valen la pena, merecen la pena, insisto, aplaudirse, y merecen la pena todo el apoyo desde todas las trincheras, desde todos los lugares. Comunidad de Mujeres CENTE 23 cumple con estas funciones, cumple con la función de convocar y de provocar la conciencia, la solidaridad, la sororidad, y esta transformación social, que yo estoy segura que todas las personas que estamos conectadas el día de hoy queremos. Estoy segura que este proyecto Comunidad de Mujeres CENTE 23 es la hoja de ruta para que las personas que pertenecen a esta comunidad, para que las personas que trabajan en este proyecto vayamos en el camino, como dice la maestra Irma, en el camino correcto y en el camino adecuado. Esta comunidad Comunidad de Mujeres CENTE reúne, me parece, la experiencia, reúne el compromiso, reúne los deseos, reúne la sabiduría, los saberes de las maestras y los maestros que colaboran en este proyecto y que al final del día su intención, la intención que tienen para colaborar en este proyecto no es otra más que la de promover escuelas en donde se viva la experiencia de la igualdad de manera real. No me quiero adentrar mucho en el tema de la igualdad, teóricamente me refiero porque, bueno, ya sabemos que existe esta igualdad formal que le llamamos dentro de dentro de el contexto teórico del tema de la igualdad de género, existe esta igualdad real que es la que está establecida en los marcos jurídicos, en los marcos normativos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero que al final del día son muy padres, muy bonitos, somos de avanzada en ese sentido, somos un país, un estado parte de la organización de la ONU, estamos adheridos a estos instrumentos internacionales, sin embargo, pues allá afuera, en lo real, en lo cotidiano, en lo consuetudinario, como dirían, pues tenemos mucho trabajo, tenemos muchas cosas que hacer. Comunidad de Mujeres Cente 23 me parece que es uno de estos proyectos que apuesta a que en verdad se viva una igualdad, una igualdad de trato, una igualdad de oportunidades, una igualdad de derechos en el ámbito escolar. Pero fíjense bien qué propósito tan grande tiene este espacio, este sitio web, como le llaman ahora, que al final del día es un espacio donde convergen todas estas cosas y qué gran propósito tiene porque tiene un propósito informativo, ciertamente, pero también tiene un propósito formativo. Está hecha, este espacio está hecho por y para las docentes y los docentes y entonces desde este espacio se puede consolidar este conocimiento tan necesario que es importantísimo en el tema de la formación docente, en el tema, valga la redundancia, de la igualdad de género y de los derechos humanos. Esta formación docente en igualdad de género, esta formación docente en derechos humanos es absolutamente indispensable para que podamos vivir la experiencia de la igualdad de género, para que las niñas y los niños empiecen a conocer guiones distintos y fíjense, a mí me gustó mucho cuando visité el sitio y ahorita si me da un poquito de tiempo, unos minutos, lo voy a dedicar a hacer como algunas precisiones respecto a la información que leí, pero fíjense cómo este espacio es el antecedente, es la antesala para esta formación docente, la cual las maestras y los maestros van a llevar a sus salas, van a llevar a sus salones, van a llevar a sus espacios laborales y van a contribuir para que nuestras niñas y nuestros niños empiecen a cambiar estos guiones sociales que apuntan y que se encaminan a lo que todas y todos queremos que es la igualdad entre hombres y mujeres, no podemos hablar de sociedades desarrolladas, no podemos hablar de sociedades democráticas, no podemos hablar de sociedades de derechos humanos si no existe una igualdad real entre hombres y mujeres y quiero decirles que la igualdad está en, la igualdad real está en todos los espacios, está en la calle, está en la comunidad, está en la casa, en la familia, en el trabajo, pero también está en la escuela, tenemos que aprovechar este espacio, que aprovechar esta oportunidad, este proyecto que tan amorosamente, por eso hablé de la intimidad, porque solo desde lo íntimo pueden surgir estos proyectos, porque solo desde lo íntimo pueden surgir estas ideas, estos deseos y estos anhelos y entonces este sitio, este espacio, esta experiencia además, va a permitir a las maestras y a los maestros conocer toda la información, que bueno, dicho sea de paso, pues la CNDH ha colaborado de algunas maneras compartiendo con ustedes temas diversos, sería un poquito largo enlistar pues todos los temas, pero bueno, podríamos hablar de igualdad de género, podríamos hablar de dignidad humana en los espacios laborales, el impacto que tiene la dignidad humana en los espacios laborales, en la educación, podríamos hablar de violencia escolar, que tanto hemos hablado sobre ese tema y que sigue dando porque son temas que no hay que olvidar que están en proceso de construcción, en la medida en la que las sociedades se vayan transformando o se estén transformando, también todos estos temas se irán transformando y entonces este sitio web da la oportunidad de que las docentes y los docentes se vayan actualizando, se vayan capacitando, da la oportunidad y bueno, aquí sí me quiero referir a una de las comunidades que conforman este sitio y bueno, supondría yo que algunas personas ya lo habrán visitado, pero les comento rápidamente, este sitio está conformado por temas como la presentación de las personas que hacen posible este sitio y que dicho sea de paso, no podría ser de otra manera, este sitio no podría haber sido realidad sin el esfuerzo coordinado de todas estas personas que colaboran arrastrando la pluma, arrastrando el lápiz, pero también poniendo a trabajar la cabeza y poniendo a trabajar las ideas y también desde el corazón y también desde lo íntimo y también desde el deseo que compartimos todas y todos. Entonces, pues les decía, este sitio está conformado primero por la presentación de todas estas personas, maestras, maestros comprometidos con este trabajo, un manifiesto que me encantó en donde expresan estos deseos y este compromiso de las maestras y los maestros para hacer de este sitio web una herramienta útil, una herramienta que al final del día, insisto, se convierte en una experiencia. Si algo yo pudiera decir de este sitio web es que no lo miremos únicamente como una herramienta tecnológica, una herramienta de información, sino lo miremos como una experiencia, como una experiencia que nos brinda a la vez esta posibilidad de formación en todos estos temas que van a trabajar porque no tiene que ver únicamente con el tema de igualdad de género, es un tema central, evidentemente porque está pensado por esta gran comunidad que se ha conformado me decía la maestra Irma de mil y tantas maestras, si hay por ahí la maestra Irma me quiere coachear en el número, pero más de mil maestras, entonces, bueno, pues evidentemente que la presencia de las mujeres está ahí puesta y no es porque la presencia de los hombres no sea importante, no, claro que no, es igualmente importante, tenemos que dejar de pensar en términos de que solo las mujeres tenemos el compromiso de empujar la igualdad de género, eso ya pasó, ciertamente las mujeres somos protagonistas porque nos toca, porque nos toca personalmente, porque la desigualdad, la contraparte de la igualdad, pues desafortunadamente nos ha tocado vivirla de manera histórica, de manera estructural y de manera sistemática, entonces, claro que tenemos que ser protagonistas al momento de jalar la carreta en este tema de la defensa de nuestros derechos, por supuesto, pero la participación de los hombres es fundamental, no podemos seguir jalando la carreta nosotras solas, tenemos que contar con la participación de la misma manera en que muchos maestros están hoy comprometidos en trabajar con este sitio, con esta experiencia, entonces, les comentaba, este sitio, pues está conformado por estos temas, este manifiesto, se presentan cada una de las maestras, de los maestros que conforman este trabajo y bueno, está integrado, está conformado por cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco comunidades, como académica, como liderato, como aequitas, como saludable y como de orientación sindical, y me quiero ir un poco a esta última porque le comentaba yo a la maestra Irma cuando platicábamos la forma en la que me encantó como esta comunidad de como sindical, de como orientación sindical habla acerca de la filosofía sindical, fíjense, yo creo que cuando hablamos de igualdad de género, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de todos estos temas que son digamos el sustento teórico pero también el sustento filosófico y en este sentido se vincula con esta comunidad, la filosofía sindical tiene que ser congruente con los valores de los derechos humanos, la filosofía sindical no puede estar al margen de estos valores, de este cuerpo de conocimiento que son los derechos humanos, de esta disciplina que son los derechos humanos porque entonces mutuamente se retroalimentan, mutuamente se sostienen para dar lugar a todo este trabajo que se hace en los salones, que se hace con las niñas, con los niños, con las y con los adolescentes. Entonces, en ese sentido quiero pues felicitar a la maestra Irma, me da muchísima pena no tener más tiempo para hablar acerca de las bondades de este proyecto que insisto es un proyecto que convoca pero también es un proyecto que provoca. Dejemos que nos provoque, dejemos que nos convoque, sigámoslo, unámonos, seamos parte de ese proyecto que nace de la intimidad, que nace de la entraña, que nace del deseo, que nace del compromiso de la maestra Irma, que se apoya gracias al maestro Alejandro y que nace también del compromiso de todas las maestras y maestros que hacen posible esta experiencia. Maestra Irma, le dejo mi más profundo agradecimiento por haberme solicitado dar estas palabras de manera tan corta, insisto, desafortunadamente pues no tenemos más tiempo, maestro Alejandro, le agradezco muchísimo su atención, maestra Lucy, nuevamente agradezco muchísimo el apoyo, por aquí veo también a la maestra María Antonieta que también ha sido un pilar fundamental de apoyo para todas estas actividades y bueno, pues insisto, maestra Irma, le dejo mi agradecimiento y mi reconocimiento y bueno, pues me tengo que desconectar porque como todas y todos saben, me voy corriendo a dar la conferencia que ojalá pudieran acompañarnos una vez más y bueno, pues también agradeciendo que gracias al impulso de la maestra Irma pues es que podemos estar hoy nuevamente no solo presentando esta experiencia y esta herramienta sino también presentando el tema que a continuación vamos a dar. Les dejo un saludo y un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, maestra Ángeles. Espero que la seguimos en unos minutos. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Me gustaría gracias. Hasta luego. Me gustaría darle un espacio para que nos salude a la maestra Toni. Maestra Toni, adelante. Pues una disculpa, tenía dificultades en la conexión porque estaba en el celular. Se fue la luz, no sé dónde se fue, pero se fue y lo intenté en el celular con dificultades. Un saludo, maestro Alejandro, maestra Lucy, Irma y todas las compañeras y compañeros. Gracias por un segundo la palabra porque sí quiero agradecer mucho a la sección 23 el entusiasmo con el que siempre acogen todos nuestros programas de vinculación, las propuestas que hacemos y pues bueno el compromiso que eso muestra de parte de los y las docentes. Esta convocatoria que surge de la petición de la sección pues conjuntó más de 8 mil compañeras y compañeros en todo el país que van a escuchar la conferencia. Muchísimas gracias y adelantándome que tengan unas lindas fiestas con pues con sus familiares ya sea cercanos o a la distancia o cerca siempre con mucho cuidado. Muchas gracias. Gracias maestro Tony. Vamos a ir cerrando nuestra actividad para adentrarnos a la conferencia no sin antes le vamos a solicitar al maestro Gregorio Castañeda Varela que a nombre de los colaboradores de este sitio nos dé un mensaje que ya tiene él preparado para que al final de su mensaje nos demos a la tarea de visualizar el video que no dura no dura mucho pero que es el reconocimiento a los colaboradores y colaboradoras de este sitio. Adelante maestro Goyo. Gracias maestra Irma. Pues realmente muy contentos de de este trabajo entendemos que la equidad es un punto fundamental para poder vivir en sociedad de manera armónica para poder llevar a cabo una planeación estratégica en el que hacer que nosotros llevamos en nuestras aulas todos los días. Queremos agradecer a todos los participantes que esta tarde de manera directa o indirecta pues contribuyeron para el lanzamiento de nuestro sitio web. Queremos agradecer también a nuestra institución sindical por impulsar la creación de este tipo de sitios donde estamos seguros que se da la apertura a la libertad de expresión y asimismo también invitamos a los compañeros y compañeras que nos estén viendo a través de las redes sociales pues que estos espacios los hagan suyos que los que los acunen y que realmente valoremos este tipo de trabajo donde se hace un esfuerzo importante desde el seno de nuestra sección 23 para que estemos todos mano a mano brazo a brazo unidos buscando siempre una equidad de género que es tan importante para la vida de una sociedad como la que vivimos maestro Alejandro muchísimas gracias maestras invitadas este día también muchísimas gracias un agradecimiento grande a la maestra Lucila Garfias un agradecimiento también muy grande a la maestra María Antonieta García Lascuray y el agradecimiento también a la licenciada Ángeles Hernández Mendizábal todas ellas con una participación destacada importante en esta sesión de trabajo muchísimas gracias a todos que tengan una excelente y maravillosa tarde felicidades gracias maestro Agoyo maestro Alex si quiere ir cerrando antes de la exposición del video si realmente estoy emocionado por las palabras de de la licenciada Ángeles por el mensaje que nos da la maestra Lucila Garfias y por supuesto poder saludar a la maestra Toni Lascuray siempre comprometida con las encomiendas de la organización sindical este es maestro Gregorio y por supuesto maestra Irma reconocerle su trabajo y el esfuerzo que está haciendo por abortar estos temas que son de fundamental importancia para la vida de la organización sindical y para nuestra materia de trabajo que es la educación debemos de ser el pilar debemos de seguir siendo el de debemos de ser los que transformen esta sociedad que en buena medida está bajo nuestra responsabilidad felicidades a todas todos los que nos los que están conectados compañeros del comité ejecutivo nacional seccional compañeros este colaboradores y bueno a todos los que están participando en esta en este evento virtual muy buenas tardes bien damos paso al video no sin antes agradecer nuevamente a nuestras queridas maestras Lucy Garcias y Tony Lascurain al maestro Gregorio Castañeda y vamos a observar la la promoción de nuestro video de apertura gracias Gracias. 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 Muchas gracias, maestro Ale. Gracias, Irma. Muchas felicidades por esta iniciativa. Ojalá la estén viendo nuestras compañeras, compañeros de las demás secciones. Es una excelente herramienta con la posibilidad de llegar a más compañeros con la contingencia. Nos obliga a probar nuestro quehacer sindical. Gracias, maestra Lucía. A sus órdenes. Maestra Tom. Perdón, simplemente ratifico el agradecimiento que ha expresado la maestra Lucy. Esta agenda es una de las agendas del futuro, aunque es muy antigua. Es una agenda que cada vez tendrá más presencia en el mundo y, por supuesto, en nuestro país. Y, pues, mucho éxito y felicidades, felicidades, maestro Alejandro. Felicidades, maestra Lucy. Y, desde luego, a las y los compañeros de la sección. Gracias. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestro Goyo, por su apoyo. Excelente tarde para todos. Gracias, maestro Alejandro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Quien mat Kriegas delingo. Quien patrocco. Espero buscar ser muestras, mi mates. ¿Cuál? Si, es que uno no quieres tener. Muy interesante, esto